Empezamos la época gorril y como no saco mucho de mi casa y yo creo que voy a salir menos aún en el futuro me lo voy a poner para grabar porque adoro los gorros y las bufandas también ya para trabajar me estoy poniendo ya pañuelos porque mi casa es muy fría, pero bueno, así que sí, es raro ver a gente con el gorro, es raro ver a gente no pasa nada En el vídeo de hoy, como se ve por el título, voy a enseñar la renovación de productos de cuidado facial porque yo prometo que las cosas no me las he comprado a la vez, pero de pronto se me ha gastado todo me he quedado sin gel, sin serum, o sea todavía me he quedado, pero un culín, sin contorno de ojos cremas tengo unas cuantas, pero son en plan mini tallas o en plan del calendario de abierto del año pasado que no son cosas que yo me haya comprado como tal, sino que me han ido llegando y también se me está terminando una, no tengo esfoliante facial que de hecho eso sigo sin tener porque no encuentro ninguno si tú tienes un esfoliante facial que fetén, por favor déjamelo por los comentarios porque no estoy localizando ninguno, ahora mismo estoy utilizando uno de cuerpo de Lash que me he comprado uno de cuerpo y he visto que es muchísimo más abrasivo, decía ella así que he pensado pues el de Lash, me lo pongo en la cara, que es más suavecito uff, que seca tengo las manos best crema de manos ever, encima es que huele a jengibre, a galletas de jengibre o sea para invierno es una pasada, me lío tónico también se me está terminando, o sea todo de pronto, todo a la vez y yo llevaba ya semanas preguntando a mi amiga Miriam que sí que le gusta más este mundillo del cuidado facial qué cosas comprar justo hace unas semanas publicó Marta Isen ¿se pronuncia así? no lo sé un vídeo sobre la ceramina me he comprado varios productos de los que ella recomienda así que voy a enseñar el pedido que he hecho básicamente el pedido ha sido a Primor he aprovechado que quería comprar unas cuantas cosas del calendario que fueran los dos productos que mencioné al final del vídeo pues lo dejo por las tarjetas si no lo has visto y he terminado comprando otra cosa que me llegará en un pedido de maquillalia o de druni pero ese no lo puedo enseñar como tal pero bueno, lo voy a mencionar que me lo he comprado vamos a ello me ha sorprendido muchísimo en este pedido a Primor que ha tardado súper poco lo pedí, por ejemplo, un martes pues me llegó un jueves súper rápido yo estaba acostumbrada a que tardaba muchísimo y era una de las razones por las que no pedía gomitas casi nunca me las como la verdad suele comerse la gente que viene a mi casa una muestra bueno, imagino porque no la he abierto de Isai Millac y después otras dos muestrecitas esto es porque he comprado productos de Cera B así que me viene este muestecito que la verdad es que es muy apañado para echar gel y llevártelo a cualquier sitio y de hecho yo me he comprado el otro gel no este así que me ha venido muy bien para probar este una crema antioxidante de Día para líneas finas y demás de Clarins como estoy ahora en el tema de encontrar productos que me molen de diario sí que me ha gustado que venga y la voy a probar 100% voy a enseñar los productos en el orden en los que yo me lo aplicaría renové el gel que es el que yo estaba utilizando ahora mismo de Queshi porque fui un poco monger ahora explico me compré de Cera B el hidratante que fue el que me recomendó Miriam y después yo también echándole un ojo al vídeo de Marta era el que ella enseñaba libre de fragancias de pieles normales a seca es verdad que yo tengo la piel mixta pero me parece que era como muy suave así que le quiero dar una oportunidad no soy yo ya mucho de ir contra las zonas mixtas de mi rostro limpia hidrata respetando la barrera protectora de la piel del rostro y cuerpo yo no te voy a usar para el cuerpo eres muy caro mi vida y con tres cerámidas esenciales y ácidos y alurónicos así que me ha molado bastante la idea costaba unos 10 euros lo dejo por pantalla pero trae 473 mililitros prácticamente 500 mililitros entonces yo dije para no usar este mañana y noche que me ha costado 10 pavos me voy a comprar el de Queshi que me cuesta 4 y pico sí pero es que este trae 200 mililitros o sea que este es más caro cuando me llegó y lo miré en casa fue como que tontería acabo de hacer de todas formas son distintos ya he probado una vez este para al menos poder decir algo no hace jabón tiene una textura muy liviana muy suave pero es que parece como una crema en gel no parece un gel sino una crema con textura en gel quiero tener de todas formas este por si veo que se me vuelve muy grasa en algún momento la piel utilizar este que es purificante y que yo ya sé que este me va genial me va perfecto sin problema como tónico ya comento que se me estaba terminando el que me recomendó Miriam que yo creo que lo ha sacado de Marta porque es uno de los que a ella más le gusta es el tónico de caléndula para piel seca y sensible es un tónico que cuesta 3 euros y dice que es un tónico sin alcohol para cuidado diario para el rostro y el cuello contiene extracto de caléndula y protavitamina B5 hidrata, reatabiliza y calma la piel irritada yo el tónico no lo utilizo todos los días sino cuando me lavo la cara y justo entonces me quiero aplicar el tratamiento para que regule el pH de la piel pero si yo me lavo la cara voy a cenar y después me voy a aplicar el tratamiento en esos casos no me aplico tónico porque me parece gastar un poco tontamente el dinero de todas formas con lo barato que es este pues tampoco me importaría este sí que voy a esperar a que se me termine por completo el que estoy utilizando ahora mismo porque aquel tiene formato spray y me parece muchísimo más cómodo el spray que este típico aplicador es verdad que con el spray es posible que desaproveches un poco más de producto pero por el precio que tiene no me importa y sé que lo voy a utilizar muchísimo más si está en spray así está en este formato y después pasamos a la hidratación por último me he comprado de la misma línea de Cera B tanto la crema hidratante de rostro como el contorno me quedo sin voz sin voz la crema hidratante vi que estaba esta que es la normal y después una con factor de protección solar yo tengo factor de protección mío propio de Eucerin así que me pillé esta normal y aparte cuando termine ese que no sé exactamente cuando me queda quiero probar el que ha dicho Marta de Eastin Marta está siendo una muy buena y mala influencia para mí el envase me flipa me encanta porque yo lo que tengo ahora mismo son de botecito y la verdad es que estoy un poco cansada de meter el deillo yo creo que este saca la cantidad mucho mejor la he probado me ha gustado mucho la textura al nada como que se absorbe y no sientes nada la voy a utilizar de día porque de noche tengo una que es como más untuosa muy 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 liviana te deja una sensación de hidratación no es nada pegajosa el olor es muy neutro la verdad tengo las manos además de haber limpiado y solo huelo bolvones pero bueno esta no he dicho nada pero indica más o menos lo mismo que el gel es para piel normal y seca hidrata y ayuda a restaurar la barrera protectora de la piel con tres ceraminas esenciales niacinamina y ácidos y aneurólicos sin perfume y no no comedogénica como comento tengo muy controlada la zona más grasa de mi piel yo antes tenía la piel bastante bastante mixta porque la zona tela tenía muy grasa pero desde que aplico una limpieza diaria exhaustiva y utilizo productos hidratantes para la piel no la tengo tan mal y además el brillo que pueda tener la piel no me importa tanto prefiero hidratarme la piel y prevenir que en el futuro esté seca o con arrugas y demás ya al tener la piel un poco mixta y por herencia de mi familia sé que no voy a tener muchas arrugas pero no está mal prevenir ya digo esta crema me ha gustado mucho porque la textura es muy buena como muy liviana pero está orientada a piel normal seca así que hidratar hidrata y el contorno estuve a punto de comprarme el contorno de Martina Gerhaz o como se llame que es el que he utilizado ya dos veces y me gusta muchísimo pero este era un mililitro menos y un euro más o sea más o menos estaba igual y dije mira ya que me iba a pedir la crema hidratante pues voy a probar también el contorno de nuevo el bote me gusta mucho más que el otro porque este formato es con el tubito por tanto no está el producto en contacto con el aire cada vez que abres el bote ni en contacto con la piel y demás esta textura es la más rara que he probado en un contorno porque crema reparadora para el contorno de los ojos reduce visiblemente las ojeras y bolsas de oh reduce visiblemente ojeras y bolsas del contorno de los ojos ayuda a restaurar la barrera protectora de la piel con tres ceramidas esenciales y ácido hialurónico sin perfume y no con medogénica esto es como una prebase de la cara normalmente estas que afinar los poros y demás la textura es como esa pero en la ojera se absorbe al nada o sea es que al nada no sientes y para nada es pesado es el contorno más liviano que he probado quitando a lo mejor alguno que me he comprado de dos euros o cosas así que básicamente no hacían nada pero tú sí que notas que en la ojera tienes algo o sea si te miras y te toca está súper suave y bien súper cómodo entonces yo que jamás me había planteado utilizar contorno de día he encontrado uno que me apetece utilizarlo de día entonces el contorno que tengo ahora mismo que se me está terminando lo voy a utilizar por la noche y a partir de mañana este va a ser el que utilice durante el día cuando se me termine el otro creo que voy a utilizar uno que tengo que es de cafeína supuestamente para levantar la ojera y demás pero como no me entusiasma para el día lo voy a utilizar para la noche por gastarlo y después voy a repetir con el de que me parece que es yo he dicho así el nombre súper rápido pero no sé si era así que me parece que es como más untuoso y se queda ahí más es que tiene el aguacate juraría me gusta muchísimo pero es más pesado así que creo que por ahora he encontrado la combinación perfecta de contornos y estoy very contenta y como ves estos son los productos que me había pedido en esta tienda en Primor y no está el serum porque no encontré ninguno que me llamase del todo del todo la atención entonces en el pedido que hice a Maquilla Lía Juraría para las últimas cosas del calendario que compré pedí para llegar a los 20 euros de gastos de envío el serum que enseño por aquí porque ahora mismo la verdad es que no te sé decir cuál es es un serum de vitamina C que utilizaré mañana y noche porque ahora mismo es el único serum que voy a tener cuando se me gaste el que estoy utilizando y si te ha gustado el vídeo por favor dale like compártelo para que no ve más gente y coméntame cuál es tu producto favorito o qué producto has comprado y no te ha ido nada bien para aprender más nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias por llegar aquí que tengas una buenísima semana hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!